Martes de reto y comienza Pop 12, que onda chula. Que bonito arrancamos, de verdad que hoy tenemos hiperactividad total este día, hoy es martes de reto como ya lo dijo la Paola María, bienvenidos a usted a Pop 12 Magazine, son las 5 y 10 en punto, para que vean que estamos completamente en vivo y que bueno, que bueno que usted ya está en sintonía de Canal 12 y saludos también a los que nos sintonizan a través de Canal 181 vía Skype. Así comenzamos, ella perdió el aire y ya le voy a contar por qué, a ver, será que la cámara me ayuda y le voy a enseñar dónde deja la chula sus cosas y así es en la casa. Ey, qué mala onda sos. Ese celular lo acaba de aventar, así llega la casa y avienta los zapatos. Comenzamos con base y comenzamos positivos. Es que no tengo bolsa. ¿Qué dice? Él me la separa hoy. La frase positiva dice... La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Definitivamente sí, Paola, porque si vos andas actitud negativa, te va peor. Y es contagioso, mucho cuidado, aléjese de una persona que es negativa, de una persona que es criticona, que solo va a hablar quizás mal de sus amigos, del trabajo. Óyale a esas cosas. Solo personas que anden actitud positiva son las que valen la pena y son las que cuentan. Ese es el melate de este día y así iniciamos nosotros, bastantes positivos como es costumbre, Paola María y, por supuesto, usted ya puede empezar a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Pop12 en Facebook y Pop12 TV en Twitter y en Instagram. ¿Y qué más? El 74242040 ya está al aire. Y ya queremos saber qué nos están diciendo en nuestro WhatsApp. Dice que guapa se ve en Paola y chula. Hola, saluditos desde Mercedes Sumaña. Un besote hasta Mercedes Sumaña. Me ha extrañado un montón. Es que yo no vine. Le voy a contar que la Pame se fue con el novio ayer, por eso no vino. Mentiras, no fue por eso. ¿Cómo no hay que se entere la mami de la Pame? Fíjense cómo es de simple a la Paola. Yo la abracé y a ella le vale 20. Dice, hola, quiero un beso de las dos hermosas. ¿Para qué? Para Moisés. Moisés. Ahí está tu beso. Miren, recuerden que hoy es martes de reto y que usted puede votar en redes sociales. Depende de quién va a ganar, de Pamela o de su servidora. Y usted se puede llevar un vale de pastel. Chicas, un saludo para mi novio Víctor de su novia Alexandra. Víctor, Víctorin y ahí Ale te está mandando un saludo. ¡Foto del aniversario! Gracias por la foto. Dice, ella es mi sobrina y estará cumpliendo nueve años el próximo lunes. Bendiciones, besitos, feliz cumpleaños. Ya vengo, voy al baño. Ya vengo. No han terminado de entrar al aire y ya quieren ir a hacer del dos, del uno, del tres, de todos lados. ¡Ay, sí! Vamos a ver qué nos siguen diciendo en nuestro WhatsApp. Píles con participar. Recuerden que pueden ganar vale de pastel si dicen quién va a ganar el día de ahora. Si la PAME o su servidora, Paola. Dice por ahí. Quiero un vale, por favor, de pastel, por favor. A ver, vamos a regalar un vale. Para la primera persona que escriba, yo quiero jugar. Tiene que escribir, yo quiero jugar. Y vamos a comenzar a hacer una dinámica para que usted se pueda ganar un vale de pastel. Ya hiciste. Ya. Popó. Mentira, no andaba haciendo eso. Había un pequeño problemita. Pamela, gana y no quiero jugar. Hoy gana o no. Como vas conmigo y votabas por mi favor, vamos a jugar. I promise. Este día yo gano. Pamela. Y vamos a jugar a la rocola. ¿Qué quieres escuchar el día de hoy? ¿Con qué andas ánimo? Ando con ánimo de reggaetón. A ver. Usted quiere un reggaetón. Goido, reggaetón. Amiga, usted que dice que Pamela gana, nos va a cantar una canción de... Nosotras tenemos una pésima voz. Por eso nos encanta escucharlo a ustedes, para reconfortarnos un poco. Ok, amiga o amigo, vamos a jugar contigo. Tal vez le podemos escribir que vamos a jugar con él o ella. Para que se pongan ya las pilas, las pilas en la rocola. Nos tiene que cantar por medio de una nota de voz. Se lo recalcamos. 74, 24, 20, 40. Ok, amigo o amiga, tenés que cantarnos la canción que está de fondo. Tiki, tiki. Tiki, tiki. Fácil. Tiki, tiki. Pero le tiene que ir que ella de verdad está con ánimos. Así de, yo sé que es martes, pero está viendo fotos. A ver. Entonces, las energías suben. Ahí está. A ver, nos cantó reggaetón. Otro ritmo. Otro ritmo, la de... Qué bello. Hoy nos canta cumbia. Vaya, yo quiero que nos cante que bello, pero si no se la puede, cante otra cumbia, vaya. Que nos mande una cumbia. Recuerde que... A nuestro voice note. 74, 24, 20, 40. Este es el momento de la rocola. Es el momento en que si usted se quiere ganar un bala de pastel, tiene que jugar con todos los ritmos. Y cantar lo que le pidamos. Se va a morir. No, es que está la gloria a Trevi, trae yo. Cantar la versión cumbia, vaya. Última vez. Ahí está la nota de voz, versión cumbia. Y no tenemos internet. La tira de mi machito, y de machito no puedes nada. Yo te la tira de mi hombrecito, y de hombrecito no tienes nada. ¡Ah, el machito! Y quiero donde quiera que llegue a cualquier ser machito. Amigo, me costó entenderles porque tus ánimos andan bien apagados. A ver, hoy sí nos va a mandar en una nota de voz un grito fuerte. Y que nos diga desde dónde está usted sintonizando POP12 Magazine. Un grito fuerte. Rapidito, 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 rapidito. Tienes un minuto. Gritarnos que desde dónde estás viendo POP12 Magazine y tu nombre completo en una nota de voz para que sin el momento nosotros se podamos anotar. Y de machito no tienes nada. A la ya, a la ya, a la ya, a la ya. Y de gallito no tienes nada. Ahí está lindo el pendiente. No tienes nada. Está cargando la nota de voz. La sintoniza de Sollapango. ¡Soyapango! Aplausos. A ver, amigo, hoy sí mandanos tu nombre completo para poder anotarte. Y recordá que tenés dos días para venir a recoger tu vale de pastel de 2 a 6 de la tarde. Ahí está. Saludos a toda la gente que nos sintoniza hasta allá en Sollapango. Muchísimos saluditos, besos y abrazos. Y felicidades a nuestro amigo que ya se llevó su vale de pastel. A Josué, Misael, Salamanca, mesa. Ok, Josué, ya puedes venir mañana a partir de las 2 de la tarde a traer tu vale de pastel. ¿Oíste? Y si nos ves, hay no saludar porque la gente es creída. Nosotras no. La Pamela es creída. Ahí donde la ve creída la mujer. Hoy sí. Hoy es interpretativa. Un placer a todos con buena música. Y ya tenemos un video. Ya hay video para que lo disfrute y le dé volumen a Canal 12 en Top 12 Magazine. Vamos a verlo. Eh, eh.